Sí, ya han visto, se cagó, sí que faraón, si me estás escuchando te digo desde ahora, solito te cagaste, solito, ¿sabes por qué? Porque primero no voy a asesorarte, ¿por qué te cagaste? Te cagaste por pobre, te cagaste por feo, esa cara que te... ¡Ah, qué hace! Más feo se escucha a su madre por animal, se parece bastante a los que iban a Cape, los oídos, los putepirios... ¡Tiene un audio encendido ahí! ¡Ah, qué feo! Más feo se escucha a su madre. ¡Samuel tiene un audio encendido ahí! ¡Qué bien, hijo de perra! ¡Porque Miki te ama!